¡Llegamos al río Panté! En tiempo real, en su temporada de La Quinta Calle, buscamos resaltar la creatividad de los calenios. Siempre tenemos... Yo soy una persona muy coordinada también. ¿Qué carajo es paquete con leche? Tenemos los mejores planes. ¡Ponerme a pañalera! ¡Qué rico! Aproximadamente 40 minutos en lancha, se encuentra Bayamala. Es de crear. Profesional. Antes se armaba juguetes, pero ahorita los armo con reciclaje. En cuatro complejos. ¡Uf, amigo! ¿Qué tienes para el calorcito que está haciendo hoy? En La Quinta Calle, te lo explico. Te lo recomiendo. Hola, mi nombre es Ana Moreno, más conocida en redes sociales como Lettering Miami. Tiene mucho pan. En la esquina de Bertha, no conoce Cali. Reto aceptado. Para Arnillas. Desocupo de Maciel Studios. Por eso hoy te vamos a contar cinco planes. ¡Chao, chao! ¡Chao, muchachos! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! , chao, chao! Gracias.